Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Wolfenstein The New Order. Continuamos donde lo dejamos y he quitado la webcam porque tras 8 episodios debatiéndome si ponerla o quitarla, finalmente decidí quitarla porque se ve un poco feo. Ahí desconcentra de lo que es la partida real. Pero en este juego lo importante es el juego, no mi cara y viéndose saludando. Entonces la he quitado y ya está. En los 8 episodios se ve con mi cara, pero este no. Lo dejamos yendo a la zona de... bueno esta, ¿no? Sí, justo aquí empezamos a trabajar. Lo dejamos justo aquí. El primer día es duro, amigo. Aprende a aceptarlo. Un negro. ¿Aquí? En el mundo nazis. No, no. Puedes, quizás. Pocos sobreviven mucho tiempo. Luchaba contra los nazis en África y nos contuvimos un tiempo, pero resultaron demasiado fuerzas. Ahora solo intento sobrevivir día a día. Busco a un hombre llamado... Seth Rod. He oído hablar de él Es el que más tiempo lleva aquí Está en el bloque 4 ¿Quieres ir allí? Necesitarás el uniforme Busca a un prisionero por la derecha Con el uniforme del bloque 4 Se llama Milo Su mujer está recluida en nuestro bloque A lo convenzas para que cambie el uniforme contigo Pero antes necesitas distraer a los guardias Gracias ¿De qué va tú? No entiendo Sí, así haces hormigón, pero... Ah Vale No te ha visto hacer eso Vale, este es el cemento ese, ¿verdad? ¡Uy! ¡Hala, hala, hala, hala! Se ha liado, se ha liado A ver, Milo, 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 Milo Este es Milo Milo Sé dónde está tu mujer ¿Qué? ¿Quién eres? Tu padre Estoy en el mismo bloque Soy tu padre ¿Seguro? ¿No está muerta? Dios, Dios, ¿está viva? Si quieres cambiarme el uniforme Podrás comprobarlo tú mismo Vale A prisa Nos han visto cambiarse el uniforme De bloque 4 ¿Nos han visto? ¿En serio? Ahí Hasta luego, negro Espero que encuentres lo que buscas, amigo Me llamo Bombate Que gran nombre Cuídate mucho Cuidarme Qué bien Los amigos de la cárcel son para siempre Ah, qué bien Como no Un campo de concentración, tío De toda la vida Y este bicho Te subes encima Eh No puedo hablar con nadie No Mica Le llama ángel de la muerte Por aquí Bueno, sí Es un campo de concentración Al fin y al cabo Oye ¿No habrás visto a mi hija? ¿Zed Roth? Mira este Simpson Qué musculoso Un físico hecho para el combate Es el Roth Aún no sé cómo Pero sabe que soy Zed Roth Es un Datsis La fruta de la tecnología nazi Ha venido a rescatarme Ha venido a rescatarme Es maravilloso Ha venido a rescatarme Bueno, por rescatelo Simpson y vayasero No pierdo tiempo He jurado no traicionar nunca Los secretos de los Datsis La gente muere La resistencia le llama La gente muere Gracias Dios me has cambiado la vida Sacrifico mi honor En aras de la rectitud Bueno, deje que lo considere Un momento Simpson ¿En serio? Eres fácil de convencer ¿Eh? Maldito ¿Con cemento? ¿Con cemento? Ah, o sea, fueron los dos Datsis Los que son como los Illuminati ¿No? Desde este lugar Liberarlos a todos Solo me falta Una parte más Que me beses Ahora Esa máquina Bueno, su sistema eléctrico Está alimentado Me ha molado Lo fácil que ha sido Convencerle para esto Haciendo servicio De la edificio Un alma del campamento Está en otro bloque El 6 Se desactiva Hay que cambiárselos El uniforme otra vez Que vigilan las heridas Llegarán al bloque 6 Creo que allí En los balcones De las guardias Hay un módulo De control De los sistemas Vale, o sea Desactivar la torreta Ir al bloque 6 Conseguir la energía Con metérsela En el trasto Meterla en el trasto Este pequeñito Que me ha enseñado él Y con eso Podremos salir de aquí ¿Verdad? Desactiva el sistema De seguridad Ok No me acerco a eso Dime Mata el cuchillo ¿El cuchillo? ¿El cuchillo? Ah, claro Obviamente Es un lugar nazi ¡Qué bien! Y nadie te mira A entrar aquí Y hacer esto Sí Son cuerpos humanos Es normal Que huela un poquito mal ¡Eh! Quiero coger eso Y llevar de arma No llevo armas Déjame coger eso Tío Por ahí Desnudo por la vía Sin nada más Tío Coge algo Buah Eres un genio ¡Hala! Cuchillazo Se te regenera la vida ¡Ay! ¡Ay! Me recuerda a Outlast Te va a cortar un dedo ¡Uy! ¡Hola! Tú eres el cuchillo ¿Verdad? ¡Ah! Deja una buena marca en la cara Sin duda Mola No te mata Te tortura ¡Ay! 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 No sé, tío Después de un cuchillazo así ¡Buf! Estás regular, ¿eh? Sobrevives a todo No, mi vida no va a bajar de 20 ¡Au! ¡Venga, venga! 5 de vida ¡No se lo cree nadie! Está matado O sea, está muerto Mil veces Ah, no Ni siquiera me ha matado ¿Sabes? Me ha dejado aquí Para que me queme ya Y te escapas Y ni te quemas ¡Eres de hierro! ¡Eres de hierro! ¿Qué? ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué bien! No me has visto Tendría que haber matado Al perro primero Ah, bien Ha sido fácil ¿Qué haces? Ha sido todo el cuchillado, ¿verdad? Vale Bueno, vamos a ver Que hay por aquí El cuchillo Ese tiene que estar por ahí ¡Qué bien! Que todos estén de espaldas Bien, ahí he sido un poco idiota Espero que no me hayan pillado ¡Eh! Código enigma He visto el código enigma Y es que no sé hacerlo Es decir, es Vale, pero aquí he salido Es un tubo Ah, el cuchillo ¿Vas a matarlo? Está haciendo lo mismo Que me ha hecho a mí Pero tú no eres inmortal Tú eres un simple NPC Morirás Mientras que yo ¡Eh! Mapa Mapa de fuga Y vida Vale, vámonos Ahora vamos a por ese tío, ¿verdad? A ver, el cuchillo ese Hay que matar ¡Ay, perdón! No te pongas nervioso, ¿eh? Eh, a ver si vas a hacer cosas De las que no estás orgulloso ¡Muere, hombre! A ver si se va a enterar el cuchillo Que estoy aquí Vale, vamos a seguir poco a poco A ver, tú Muere Ah, esa es Tranquilo, ¿eh? Relaja Vale, ahora tú Qué bien Qué conveniente Que estén todos Mirando hacia donde no ¿Eh? Qué bien Me estoy alejando Este no es el cuchillo, ¿no? Este es otro tío También va a morir, hombre Hola Eh, comida de perro Me encanta Por la mañana Mmm Ay, qué rica He visto algo brillar aquí, ¿no? Sí Más vida Eh, colega enigma Tiene que ser eso El módulo de control De los sistemas de seguridad Sí, pero yo quiero matar al cuchillo Sistemas de seguridad desactivados Vale, está para acá No, 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 no Ah, míralo Ahí está Colega Verás Ay Ay, qué dolor Ay, 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 hasta luego Vale Ya está Ah, hombre Eh, vida Ay, lo siento, tío Uy, no me deja atacar Perdón Perdón, no he llegado antes Uh También quiero coger eso Déjame coger armas Eh, por la puerta principal Nadie ha visto esto, ¿no? Nadie sabe que ha muerto gente Nadie le importa Nadie ha... No Está bien ¿Dónde es? Te pone secretos Plan de secretos Plan de secretos Eh, te he visto Vale, esto es... Ahí Pero es por ahí Pero es por ahí No, por aquí es salida Pero por aquí no puedo No, no puedo Vale, entonces te voy a ver otra salida Pero no se ve Bueno, de momento vamos a subir las escaleras Madre mía, el cuchillo Vaya mierda Se me hubiera matado Pero no Me he tenido que dejar a 5 de vida Con un cuchillo clavado entre las costillas Además que corro bien, eh Estoy corriendo bastante sano Para... Para que me hayan clavado un cuchillazo en las rodillas La verdad En las rodillas, en las costillas Es decir Aquí hay un secretito ¿No? O sea, eso se supone que es un secreto ¿Un cuchillo? No, hay que haber algo Aquí Aquí se ve Hay un interrogante, ¿no? Bueno, no sé lo que es A lo mejor es eso, ¿no? El tío El cuchillo No, por ahí Eh, por aquí ¡Medicine! Mata Uy No es aquí Vale Ah, pues entonces Tiene que haber un código enigma allí Pues entonces ¿Dónde? A ver, por aquí se va A ver Uy, esta puerta está cerrada Esta debería estar Ah, no ¿Qué narices? Eh, vale Ahí está el código enigma Vale, 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 vale Ah, por aquí Jope Vale Ya está Es por aquí Que he matado al tío este Pero no he seguido Uy, vale Ya he desactivado retas Y rollo, ¿verdad? Vale Vámonos Guarda el cuchillo ¿Dónde está el tío este? El viejo ¡Viejo! ¡Viejo! En invierno ¿Este es el viejo? Este es el viejo A veces debemos encontrar Otras maneras de resistencia Sin violencia Un ligero desajuste En los componentes Lo desestabiliza todo Se desgasta la solidez Y se desarrolla El moda Y los sistemas de seguridad Está hecho bien Y se mataron mil personas Treinta personas ¿Cómo se llama Jinger? Blaskovic, sí Blaskovic Con los sistemas ¡Un zombi! ¡Madre mía! ¡Grabale el cuchillo! Por favor ¡Es un zombi! ¡Había un zombi, tío! Nah, hombre Dale un cuchillo Uno de los que he escogido Y le da Protégete con esto Tío Eres un En serio Hácelo mirar, eh Vale Hay que matar nazis Con cuidado Bueno No voy a intentar mirar secretos Y tal Eso ya lo completaré yo Si quiero Algún día Esto debe estar Como media hora Vale Hasta la puerta Con dos Se va a liar, ¿verdad? Eh Por aquí ¿Qué dices? De mujeres Uy, ahí es Uy, es la asquerosa esa ¿Puedo matarla? La batería tiene que estar Por aquí dentro No, no está aquí Uh, hola Señor Primero el chucho Y luego tú Que no te has dado cuenta Bien Esta worth Vamos a buscar trastos ¿Qué? Eh Joder Enigma Oh Un cuchillo Puedo lanzarlos En teoría Ahí va De hecho hay un logro De matar gente a distancia Lanzando cuchillos El cuarto de frago en él Se huele Eh A ver Puedo dejar una bomba Ahí Y la dejas ahí Y ya está Editorial Células de la resistencia Reactivadas Berlín 7 de noviembre del 60 Muchos de nosotros pensábamos Que tras casi medio año De inactividad Las células terroristas Cercanas a Berlín Habían desaparecido El fin Pero con la huida De un miembro clave De resistencia Hace unas semanas Eventos recientes Apuntan que una de las células Se había reactivado El cuerpo decapitado De uno de los comandantes De los más alto rango El senador Strass Fue encontrar en el fondo De un río cercano a Cerdania A Polonia Hace dos días Quizá los seis meses De paz Se hubiera una calma Que precede la tempestad Sí, exacto O sea, ya saben Que estás aquí, ¿no? Uh Un documento What the fuck La música esta Eh Ahí te vas Una jerez No sabéis jugar Hack and Dress Yo miro por si acaso A ver qué hay ¿Dónde estoy? Ahí arriba Vale Perdona No te he visto, tío Vas a llamar a la gente, ¿verdad? Ahora os habéis puesto nerviosos todos, ¿verdad? Uy, muere, 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 muere Y de todo el mundo está muy tranquilo en este sitio ¿Vale? Uh 40 de vida en el baño ¡Qué bien! Si va por la espalda a uno le puedo tirar un cuchillo Era un logro, era... Bueno, logro no Es que es como una cosa Espera, si está así Bueno, aquí no está Es como habilidades, ¿no? Desbloqueas atributos y haces determinadas cosas Si disparas con el rifle a la cabeza no sé cuántas veces Si haces no sé cuántos Si haces no sé qué Pues pues mira Y hay uno que es... ¡Eh! Está muy grande, ¿eh? Uy, es por aquí, ¿no? ¿Parece? Sí Me he dejado aquí Este, el sitio este El sitio este ¡Eh! Me ha visto, ¿verdad? ¿Puede ser? Es que a lo mejor he hecho un poco de ruido ¡Oh! ¿En serio? ¿Un insta kill? ¿Y encima lo recoges? Está roto el cuchillo Café Muy útil Ah, vale Por aquí un código enigma Duel de generados asesinos ejecutado Hoy, Berlín 7 de noviembre del 60 La multitud se reunió en las calles De la ciudad reía Y videoleva Mientras el dúo asesino en serie Degenerado Será ejecutado en directo y por televisión Ahora me siento mucho más seguro Sabiendo que esos dos animales Ya están por aquí Y uno de sus espectadores Uno mío es un amigo mío Un amigo de un amigo mío Fase señalado Por eso bastardo Quitando otro hombre Como poco Esto es una valiosa lección Que muestra Degenerado la justicia ¿Quién será? ¿Será alguien? Ahí está Quiero que si puedo encontrar Todo el código enigma Pues mira Tampoco creas que Por aquí ¡Eh! Un cráneo de oro Este es un tesoro de esos Que Vale, ojo que hay un perro por ahí Relaja Bueno, ya veis hasta donde Llega mi sigilo Al menos vienen de uno en uno Tío Esto es útil Cuanto menos ¡Tú no haces nada! Madre mía Eres súper pasivo Gracias No te importado nada Que te matara Guau Ojalá hubiera más enemigos Como tú Bueno, sería divertido Sería bastante aburrido El juego Pero bueno No sé Ojalá Fea Ahí estás La paladín del amor Ya ves De toda orgullosa Vale Vale, si puedo Ahora Intentar tirar cuchillitos A distancia Uno menos Y otro menos ¡Oh, oh! Os ha gustado eso, eh A ver Sale ¡Madre mía! ¿En serio? Te ha tal igual, ¿sabes? He muerto, ¿verdad? Ah, no, vale La señora está La fray Fray Froy Me he reconocido ¿Se decía que he muerto? ¡Hola! Se supone que Voy a morir O Ya ves Voy a morir O O sea, he muerto Tenía que desconectar algo primero Ah, vale, no Te vas a escapar De algún modo ¿La batería la tiene? ¿No te la han quitado? ¿En serio? ¿De verdad? ¿No te la han quitado para la ejecución? Date prisa, por favor Ah, vale Ya lo controla Sí, por favor Que muera, que muera, que muera Ah, ya está Gracias Ah, no, no ha muerto Mátala, por favor Te ha hecho daño en la cara Pero no te ha matado Madre mía Que patada te vas a llevar Ah, vale Como una albaña Te perseguiré Hasta el fin del mundo Y te enterraré Te desollaré Y te desguardizaré Dejaré Que exterminaré Te das mucho asco, tío Alimentaré Con tu carne Comestela Mátala Pero ma Pero ma Pero ma Comprueba que la has matado Qué bien se controla eso, eh Te ha hecho daño un poco en la boca, mujer Pero Pero Podrías haberla matado En plan de Muerta En serio Puedo con Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Esto dispara o cómo va el rollo? Oh, vale Con la C pasó a metralladora Oh, hola Ya, es mucho más útil el cohete, tío Uy, pero tarda en recargarse Morir A ver Tú, 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 tú Eh, relajar, relajar, relajar Me estáis quitando mucha vida Tú, muere Ahí está Uy, no ha muerto A ver Vamos a ver Vale, ahora Seis cohetes, ¿no? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Es vivo, tío? Hay mucho laja aquí Ese es el problema Que no veo bien lo que hago Me están dando de atrás Y de al lado Eh, eh, eso te veo Ahí te he visto Como la explosiva Eso lo he visto Que me dejes Uf Tienes una cantidad de vida limitada Es la cosa Tío, que te mueras De verdad Es mucho asco Es inmortales De pronto ¿Ya? Donde quieras Que te mueras Puedo recoger La La armadura Me vendría bien La verdad Pero por dónde hay que ir Uy, ahí Muere, bicho Podría recoger La armadura Desde el suelo Estaría súper épico ¿Dónde? ¿En serio? Bájate ¿Te has bajado? ¿Te quieres bajar? Esto Vale Ahí Venga, hombre Defiende la huida No, tío Más misiones de defender No Es lo peor Quiero recoger Todo eso Pero no puedo ¿Van a venir enemigos O qué? Gracias Uy, perdón Casi Casi me meto un tiro Madre mía Casi la liamos parda Casi me meto un cohete En la boca ¿Cómo lo hago? No puedo bajar Digo, yo acabo de matar Nazis Que vengan Pero no vienen Que vengan Espera Ahí Uno menos Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos Uy Espera Ese es de los gordos Eh ¿Tú qué haces? Sí, 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 sí Están saliendo Está todo correcto Está todo bien Que me mueras Está todo bien Todo está bien ¿Ya? ¿Alguien más? Ahí, ahí queda uno nervioso Venga, hombre A ver Venga, venga, venga Venga, venga, venga Relaja, relaja ¿Eh? ¿Tú qué? Venga, hombre Uy, otro robot Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, relaja Relaja ¿Tú qué? ¿Qué quieres tú? Ahí, disparándome ¿Pero qué se ha creído? ¿Ya o qué? Ah, ahí está Pero ¿por qué me llamas Simpson? Yo qué sé que me llamas tú Me llamas cosas raras Espérate Que he visto muchos trastos Por aquí por el suelo Y quiero cogerlos Vale, no hay nada Sí, por aquí hay un Por ahí Espera, para cogerlo, tío Eh, ahí está Ah, maravilloso Uh, máscara de oro Sí, sí Nos vamos, espera Nos vamos, nos vamos Ya está Cuando terminemos la cinemática Cortamos el episodio Muy bien Venga ¡Vámonos! Oh, nuestro negrito No es por ser racista Pero ¿Ves cómo te dije que? Te lo dije Tío, en serio Te dije que había que matarla Y la dejas vivir Y la dejas vivir Tíralo un cuchillo, por favor Pero Puede que haya subestimado La utilidad de su simiesco físico Señor Vlascovich Te veo Dígame ¿Qué es? Ahora ¡Ah, llevo las gafas! Durante milenios Hemos funcionado En el máximo secreto Hasta ahora ¿Y qué hace usted? ¿Resa? No, no, Mamulu Nosotros no rezamos Mamulu Mamulu ¿Qué rollo iluminati, no? A siglos por delante De todo cuanto hayan visto O imaginado Y es muy peligrosa En las manos equivocadas Los nazis encontraron Nuestro refugio Robaron nuestros secretos Los usaron para ganar la guerra Todo lo que han conseguido Se ha basado En nuestros conocimientos Pero Ese no era el único Refugio Tenemos cientos de ellos Escondidos en lugares secretos O sea, los nazis Encontraron Y en ese Nadie ha encontrado a nadie Provisionales Como los que encontraron Los nazis Otros Son grandes estancias Cargadas de conocimientos Contraciones Magníficas Cosas Encontraron la tecnología De los Dajisu Estos Ahora Puedo abrir las puertas De un lugar así Llegar a él Será Todo un reto Que costarán ¿Sabes? Ahora bien Este refugio Está escondido En las profundidades Del océano Atlántico ¿Y los Dajisu No han hecho nada? O sea Cuando los nazis Ganaban la guerra No, ole Bueno, a ver Habría sido peor Que nos hubieran dicho A los ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Burry Calvo Cabeza metida Para adentro ¿Qué haces? Necesito hacer Funcionar esto ¿Puede hacerlo? Señora Soy ingeniero Dajisu Lo hago con los ojos Cerrados Ya ves Es una cafetera Mata más gente Ah, mira Está el negrito ¿El negrito? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Pero te han disparado ¿Verdad? Qué guay Ya verás El El boss final Será la tía esa Encuentra el soldador Guapa Un beso No sé quién eres No sé quién eres ¿Quién eres tú? Te hemos salvado ¿O qué? No sé quién eres Bueno Creemos en cosas sobrenaturales No creemos en Dios Uh Es una filosofía Una forma de entender a Dios Mediante el conocimiento Ah, pues como mola En la razón pura En el puro pensamiento Racional Sin paparruchas Sobrenaturales Este ya lo hemos visto siempre Así que todo lo que han creado ¿Qué demonios pensaban hacer con todo eso? No lo entienden, amigo Nunca tuvo propósito Creaban por crear Bueno, lo vamos a dejar por aquí ¡Hala! En el siguiente episodio Encontramos el soldador Y robaremos un submarino ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Boris Vale, tío Lo siento ¡Hasta la próxima!